Daniel Galo es egresado de la American Academy of Dramatic Arts, donde se preparó para posteriormente convertirse en actor. Fue el primer residente de Baja California en viajar a Cannes para mostrar su corto Esperame en él, que participó como director y guionista. Este cortometraje ganó un premio durante el Festival Los Ángeles Latino International Film Festival. Daniel Galo, también participó en el largometraje documental Flores para el Soldado, en el cual participó como coproductor y codirector. Este, ganó un premio Ariel por Mejor Largometraje Documental. También, fue el actor principal de la cinta Levanta Muertos, que está a la espera de ser estrenada en complejos cinematográficos reconocidos como Cinépolis. Durante el final del año 2015, participó durante la cuarta edición de Big Brother México, como un actor infiltrado tomando el papel de Daniel, el dandy, Villanueva. El cual supuestamente era un diseñador gráfico huérfano procedente de Texas. El dandy y galo salieron durante el día 11 debido a que, en palabras de Adela Micha, tenía un trato con Big Brother que tiene que cumplir. Gracias.